Y eso va para ti mi amor Solo recuérdanos que daré Y por vez esta música mija Y vamos a la recién Recuerdo cuando nos casamos muy enamorados Nos juramos amor eterno ante el altar Tus padres nos felicitaron muy ilusionados Pensando que tal vez lo nuestro no iba a terminar Pero con el paso del tiempo se nos fue olvidando Aquello que nos prometimos alguna vez Recuerdo aquella linda tarde vencedor nos tocaba Bailamos muy enamorados ese lindo mar Pero con el paso del tiempo se nos fue olvidando Aquello que nos prometimos alguna vez Ahora solamente vivo de esos recuerdos De nuevo me he quedado solo sin tu querer Recuerdo los bellos momentos que pasamos juntos Que nunca acaban cerrar y no nos podremos olvidar Pero con el paso del tiempo se nos fue olvidando Pero con el paso del tiempo se nos fue olvidando Aquello que nos prometimos alguna vez Ahora solamente vivo de esos recuerdos De nuevo me he quedado solo sin tu querer Y me he quedado solo sin tu querer Mi mambo recién Y me he quedado solo sin tu querer Y me he quedado solo sin tu querer Revilla Records La marca de los éxitos Revilla Records